Antes era cualquier zorrito Ahora como ya es el condorcito Volví a cargar tu tía Lita Apecán, apecán, apecán mi tía Lita Ocho de ñampe por reza Te hagan un ñampe Te hagan un ñampe Con la manta a calima Apecán, apecán mi tía Apecán, apecán mi tía Apecán, apecán mi tía Chaquisitos, chaquisitos Y old humano, apecán, a pecuta Y old humano, mealtese Lejos, lejos,culos Zeus Response RosMary Escuela Anda Ex모 S heel Rede Can Dé De 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 ¡Yuparito y ajáquenate! ¡Yahú! ¡Un carajón! ¡Cucharita y cucharita! ¡Tí unay en cucharita! ¡Cristalico! ¡Vaya cristalico! ¡Vaya! ¡Tí unay en esta pistola! ¡Gracias! La chinchazón, ca chinchazón Y la lista cochanchazón Y hay huay y hay palomita Y hay huay y hay su tijinda No hay tan chiquit el suviarla No hay tan chiquit el suviarla Fuerza, 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 piolita A ver dónde está el niño A ti, a ti, pacha, a ti, pacha Sin caerse pues Y le quitó a tu canita Yuhuuu 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 Yuhuuu